Representantes del Consejo Comunitario, en Santa Cecilia, agradeció al mandatario departamental por su interés en contribuir a un mejor desarrollo en la comunidad afro de este departamento. Dos instituciones educativas, Locabu y Pío XII, exaltaron la cultura y la importancia de las tradiciones negras en la región de Risaralda. Hoy es como un reconocimiento que está haciendo la administración departamental a la comunidad que siempre ha habitado este corregimiento de Santa Cecilia. Entonces vimos que era de relevancia mostrar nuestros peinados, mostrar nuestra cultura, mostrar nuestras danzas para que en el interior del departamento de Risaralda lo conozcan.